Un incendio devastador en el barrio Don Alberto redujo a cenizas una vivienda dejando a una familia sin sus pertenencias. A pesar de la gravedad de la situación, hubo un respiro al saber que una niña de 10 años logró escapar de las llamas y se salvó de un trágico destino. Ayer en la tarde, como a las 4 y 10 de la tarde, mi hija llega del colegio, mi vecina la recibe, pues ella me hace falta, la recibe. Ella llega e ingresa a su habitación a quitarse el uniforme y pasa al baño. Y cuando viene de regreso, ella ve que hay humo en la habitación y me llama inmediatamente y me dice, mami, tu habitación se está incendiando. Y le dije, pues amor, por favor sal de la casa y dile a los vecinos que está pasando que ya voy para allá. Ella lo que hizo fue, mi hija fue la valiente en todo esto, ella lo que hizo fue llamar a su papá, llamó a los vecinos, sacó, tenemos unos gatos, ella sacó a los gatos y ella saca los gatos y regresa por el bolso. Y me dice la vecina que en ese momento ella regresa por el bolso y ella quiere entrar nuevamente a sacar los libros, pero las vecinas en efecto pues no la dejaron. Pasaron los mototaxis, pasaron muchos mototaxis y ellos fueron los que al final pudieron ayudarnos, pudieron pagar todo. El papá de mi hija llega, yo a las 4 y 16 estuve llamando el número de los bomberos al 119, pero no encontré respuesta, o sea, no me atendieron la llamada. Entonces me vine, pues literal volando de la oficina acá, llegué y cuando llegué ya estaba todo encendido, pues el papá de mi hija llegó enseguida, trató de organizar todo, con la ayuda, como te decía, de los mototaxis apagaron. Tenemos un vecino que él hace la recolección por acá y he estado también súper pendiente. Muchas personas pasaban con extintores, con extintores de vehículos, que de hecho son un poco pequeños y trataron de apagarlo y lo que hicieron, lo que encontraron fue como abrir las ventanas porque pues todo estaba, todo se había incinerado, todo estaba quemado. De hecho, luego llegaron los bomberos, llamaron a los bomberos, ellos llegaron con la máquina, lograron apagar porque es que eso no estaba controlado, lograron apagar y estuvieron un rato, pues velaron que todo estuviera ya, pues todo apagado y lo que se fueron y pues ya se solicitó como que vinieran a hacer el tema del peritaje para hacer la investigación, pues no sé realmente qué pudo ocasionar el incendio, empezó en mi habitación, se quemó absolutamente todo, 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 aire acondicionado, televisor, la cama, todo, se quedó impresionada porque no queda nada, sino solamente las cenizas, mi closet, todo se quemó, el escritorio, impresó, o sea, todas las cosas que teníamos, el escritorio de la niña, el closet de la niña, televisor de la niña, todas las cosas de nuestras habitaciones se quemaron, pues se cayó la estructura, de hecho las paredes me dicen que es como el tema de calentarse mucho y el echarle agua hace que eso se debilite, entonces pasó eso, las paredes, la estructura de hecho de aquel lado, toda la pared está, pues la mitad está caída y el piso, hay secciones que están levantadas y otras que están, pues que se hundieron, hay cerámica partida, los baños quedaron totalmente destruidos. Ayer cuando ya cerré la casa y me fui porque me estoy quedando en una amiga, pensaba en cosas básicas como prepeinarme, o sea, mi jabón de la cara, cosas que uno dice, son nimiedades, pero en tu cotidianidad básica estás como acostumbrado a a mi hija, me dijo mami, qué pijama me voy a poner, o sea, como cosas que uno dice, bueno, ahora sí, ya he salido allá y me toca ver cuáles son las prioridades que tengo ahora, qué es lo que voy a hacer, mi hija estoy en la Sagrada Familia, la rectora del colegio vino, súper amable, el profesor, su rector de grupo, las mamitas, que han sido mi apoyo todo el tiempo en el colegio, tenemos una red de apoyo muy linda y estuvieron acá todo el tiempo organizando, el gato de mi hija no parecía, los niños buscando el gato, o sea, realmente en ese momento tú valoras mucho el acompañamiento que te hacen las personas porque es muy valioso. La Junta de Acción Comunial del Barrio ha estado presente y quieren, pues ellos han iniciado una campaña, me refirieron que diera mis datos, pues mi teléfono que es 320-576-1365, para las personas que se quieran comunicar para alguna ayuda, entonces que se comuniquen directamente conmigo. Eso fue terrible, yo cuando quise entrar, porque yo fui de los primeros que entré, ya eso, la candela estaba muy fuerte, yo entré con un instintor grande, pero no, eso ya era muy tarde porque el fuego ya estaba muy avanzado y empezaron la comunidad, empezaron mototaxistas, que fueron muchos los que ayudaron a apagar el incendio y reventar el techo para que las llamas salieran y no cogieran hacia la otra casa. Eso fue mucha la ayuda que tuvimos ahí en esos momentos. Gracias a Dios no hubieron pérdidas de humanas ni nada y todo se pudo apagar muy rápido ese incendio, gracias a Dios. ¿Qué tipo de elementos usaron para más o menos? No, eso se utilizaron extintores, baldes, en cantidad, eso el que menos pensaba uno llegaba con un balde de agua. Y gracias a Dios se pudo apagar rápido eso antes de que llegaran los bomberos.